No tengo un destino, no tengo un destino y ni sé cuánto va a durar el viaje. El viajero no es una persona, yo digo común, por referirme a un contexto general, ¿no? Somos los simbios modernos. Nos compartimos comunitariamente la tierra en paz, fuera del sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy lo que soy y acá me ves. y me vas a ver en cualquier parte de este mundo y me vas a ver igual. Gracias por ver el video.